El PSOE insta al equipo de gobierno a que cumpla y apruebe el proyecto de urbanización del nuevo Instituto de San Pedro. Los concejales del Grupo Municipal Socialista Manuel García y Manuel Morales han instado al equipo de gobierno a que cumpla con lo que tiene que hacer y aprueben definitivamente el proyecto de urbanización de la parcela que albergará el curso 2019-2020, el nuevo Instituto de San Pedro Alcántara para el que ya existe presupuesto, pero cuya parcela se encuentra a día de hoy en precario. El también secretario general del PSOE de San Pedro, Manuel García, ha recordado que el PSOE cumple con los ciudadanos y una muestra de ello son las muchas inversiones para San Pedro, ya que está en marcha por parte de la Junta Andalucía, entre ellas la Pasarela de San Pedro, el nuevo Centro de Salud y el Instituto. Pues buenos días, como siempre, en primer lugar agradecer la presencia de los medios de comunicación a esta rueda de prensa que convocamos desde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Marbella y PSOE de San Pedro, en el lugar donde próximamente la Junta de Andalucía, si continúan los trámites como deben de ir, pues llevará a cabo la construcción del nuevo Instituto de Secundaria de San Pedro. Uno de los compromisos, de los tres compromisos con los que el Partido Socialista se comprometió con la ciudadanía de San Pedro, lo volvemos a repetir una vez más, los socialistas cumplimos los compromisos en aquellos a los que nos comprometemos y así lo demostramos en este caso con el Instituto, pero también lo podemos ver con la construcción de la pasarela que está prácticamente terminada o la construcción del nuevo Centro de Salud, repito, nuevo Centro de Salud, que próximamente comenzará su construcción en San Pedro. Y nos encontramos aquí, pues una vez más para reivindicar las inversiones que sí están llevando a cabo las administraciones socialistas en San Pedro, en este caso la Junta de Andalucía, como es, vimos la semana pasada, vimos que se sacó a licitación la redacción del proyecto para la próxima construcción. Y venimos a, además de informar a la ciudadanía de los compromisos que vamos cumpliendo, también exigirle a las demás administraciones que continúen con la parte que a ellos les toca para que no nos encontremos en un futuro con un problema. Ahí entrará mi compañero Manuel López, Manuel Morales, entrará más en profundidad. Y sí me gustaría recalcar, una vez más, que cuando las administraciones gobernadas por los socialistas cumplen con San Pedro, hay otras administraciones que no cumplen. Y lo hemos visto en los presupuestos generales del Estado con esa falta de, ya no es inversión, sino ni siquiera tienen ni una sola partida, no tienen ni la partida en los presupuestos generales del Estado, como son para los espigones de San Pedro o para el tercer carril que, como vemos, que une el tercer carril de San Pedro y Puerto Banu, que continuamente los que nos tenemos que mover por la zona vemos cómo esos atascos, incluso ya fuera de la zona donde hay más visitantes de la zona, pues son continuos los atascos, son dos inversiones prioritarias para el desarrollo de San Pedro y Nueva Andalucía, que vemos cómo se les da la espalda desde las administraciones gobernadas por el Partido Popular. Y volviendo al tema de la parcela, necesitamos que desde la tenencia de alcaldía se cumpla con su parte de la tramitación del expediente de urbanización de la parcela, porque nos tememos o no queremos que ocurra que nos encontremos con un edificio construido que no se pueda poner en uso por falta del trabajo realizado por parte de la tenencia y ahí mi compañero Manolo entrará más en profundidad. Yo le dejo a él para que os explique los detalles de la nueva construcción de este centro de enseñanza y los trámites que faltan por cumplimentar por parte de la tenencia de San Pedro. Por parte de Emanuel Morales, recordó que durante su etapa como responsable de escolarización de San Pedro hasta el año 2015, siempre observamos que había una necesidad imperiosa de construcción del instituto. Sin embargo, aunque reiteradamente exigimos un terreno al ayuntamiento en la etapa del Partido Popular, nunca se dio este suelo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir. Y bueno, ya más no los ha avanzado algo. Yo como docente, sido director desde el año 2007-2008, fui director de un centro en San Pedro y teníamos una necesidad imperiosa. San Pedro hace falta este instituto, es una necesidad. Y además queremos decir también que la Junta de Andalucía hizo el acuerdo, hizo el compromiso cuando se llegó el equipo, el gobierno socialista aquí a Marbella para hacer este instituto. Pero no era porque antes no lo hubiese querido hacer, es porque antes esta parcela, que se ha ofrecido miles de veces, nunca, nunca el ayuntamiento del Partido Popular se le había cedido al ayuntamiento de Marbella. Esos trámites se hicieron desde la delegación de urbanismo que llevaba Isabel Pérez, otra compañera, en coordinación con la tenencia de la alcaldía de San Pedro. Porque eso es lo que queremos también dejar muy claro. Cuando Rafael Piña, o cuando desde la tenencia de alcaldía, o cuando OSP, dice que es que esto lo llevaba Marbella y esto no tenía competencia suya. Esto era un acuerdo de gobierno que teníamos con OSP. Que la Junta, además, como vamos a decir, era un compromiso que tenía ya con los mismos centros desde hace tiempo, porque la Junta quería construir este centro, la Junta sabía que había esta parcela, pero el ayuntamiento no cedía esta parcela. Eso lo hicimos nosotros, el Partido Socialista cedió la parcela. Lo que ocurre, como aquí el último centro que se hizo, fue el María Teresa León, un centro que se cedió cuando estuvo la gestora, no lo cedió tampoco el Partido Popular, no cedió ningún terreno. Cuando se cedió ese terreno, esa parcela, había una necesidad imperiosa, porque el centro, el colegio público que había aquí en el Ingenio, pues no reunía las condiciones, y se tuvo que hacer. Se hizo sin que esa parcela se urbanizara. Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, lo que está haciendo la Junta de Andalucía, con esta parcela. Esta parcela no está urbanizada, esta parcela no tenemos la seguridad de que cuando el Instituto de Secundaria esté construido, Endesa le vaya a proporcionar luz, y tengamos que tener transformadores, tengamos que tener unos ascensores, como tenía el Colegio María Teresa León, que no funcionaban porque no tenían electricidad, porque no llegaba a la línea telefónica. Eso es lo que tiene que hacer Rafael Piña. Rafael Piña, en este caso, como de la Tendencia de la Alcaldía, lo que quería hacer Ángeles Muñoz, como alcaldesa de Marbella, o sea, lo que quería hacer el equipo de gobierno de ahora. Es terminar los trámites. La Junta ha cumplido. Pero la Junta, además, no cumple solamente porque tenía ese pacto con OSP cuando nosotros estábamos gobernando. La Junta cumple porque era una necesidad. Yo, como presidente de escolarización, que he sido de San Pedro durante unos años, fue los últimos cinco años, me parece, desde el año 2010 al año 2015, íbamos a Málaga y nos decían, nosotros queremos construir el centro, pero no tenemos el espacio, nos tenéis que ceder el espacio. Ese compromiso lo firmamos nosotros y nosotros cedimos el espacio. Desde el urbanismo se hizo el proyecto de urbanización de esta parcela, donde lo único que quedaba pendiente era, bueno, pues que se pudiera acreditar que cuando se hiciera la construcción de este centro, iba a tener los abastecimientos mínimos. Ese fue el escrito que mandó la Junta de Andalucía, que llegó a Hacienda, donde estaba un concejal de OSP, Manuel Osorio, y que después Rafael Piña misteriosamente dijo que ese documento no sabía de dónde había aparecido. El problema de Endesa, de los problemas que estamos teniendo en San Pedro, con la electricidad lo sabe OSP, lo sabe Rafael Piña, lo sabe la tenencia. Ese es el problema que hay que solucionar. Que cuando este centro esté construido, no tengamos el mismo problema que tuvimos con el Colegio María Teresa León. Que tengamos un centro para desmasificar los centros, porque están masificados ahora mismo, que tengamos un centro para desmasificarlos, pero no podamos hacerlo. Cuando se vio el problema, la Junta accedió a hacer el proyecto. Ya está el proyecto licitado, se han presentado 19 empresas para hacer ese proyecto. Desde el momento que esté el proyecto, la Junta lo va a licitar. Cuando lo licite, el instituto se hará. Lo que no tenemos seguro es que cuando esté hecho, vaya a tener los suministros, porque desde la tenencia de alcaldía no se han hecho los deberes. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, que se hagan los deberes. Porque el deber que hay es que si a este centro además se le da la energía que necesita, eso va a ir en detrimento de los problemas que estamos teniendo ya en San Pedro, con el abastecimiento energético. Entonces, que desde la tenencia de alcaldía, desde el Ayuntamiento de María, se pongan las pilas, resuelvan ese problema, terminen de hacer este proyecto de organización, que ya está publicado en BOMAS. Ya se publicó la fase inicial, se presentó, y ahora lo que hace falta es la aprobación definitiva, en Junta de Gobierno, donde Endesa se comprometa a que cuando el centro esté construido, este centro va a tener luz. Que Telefónica se comprometa, o la compañía eléctrica, perdón, de suministro telefónico, que se comprometa a que cuando este centro esté construido, le va a dar suministro telefónico, que le va a dar agua. Eso es lo que estamos pidiendo. Eso es lo que hace falta que haga el Ayuntamiento de Marbella, la tenencia de alcaldía, y eso es lo que estamos pidiendo. La Junta se comprometió, como vuelvo a decir, no con los ciudadanos, no por el pasto solamente, sino porque es una necesidad que la tenían, que yo además me consta, porque yo he estado en muchas reuniones con ellos, y ellos decían, cuando nos den el terreno, lo hacemos. Ha pasado en Mijas, en Mijas se dio un terreno, en Mijas ya se está construyendo el terreno. Probablemente el terreno que se ha dado ahora en Marbella, al lado del Hospital Comarcal, como reúne las condiciones, se hará también el centro, el instituto, estará ya licitándose, igual que este. Lo que pasa es que si no se dan las condiciones, la Junta lo que pide es que se den unas condiciones para que el centro se pueda construir, se pueda abrir, y los niños estén en las condiciones mejores posibles. En unas condiciones óptimas, y no en unas condiciones con transformadores eléctricos, sin teléfono, con lo cual no pueden funcionar ascensores, si se ponen ascensores, lo que estamos pidiéndoles es que cumplan ellos. Nosotros ya hemos cumplido, la Junta cumple, ahora hace falta que ellos también cumplan, y que aseguremos que este instituto, para el año que viene, como además se comprometió la delegación con los padres cuando fueron a hablar con ellos, por eso hubo una reunión en Málaga, con todas las ampas de los centros, y con la tendencia de alcaldía, y la Junta se comprometió a que la tramitación para este año era imposible, pero la tramitación para el curso escolar que viene, el año 2019-2020, ese centro va a estar funcionando. Hace falta que ahora la tendencia de alcaldía cumpla con lo que tenga que hacer, y el Ayuntamiento de Marbella cumpla con lo que tiene que hacer. ¿Tema feria? Bueno, pues desde el Partido Socialista pues advertimos, o dimos a conocer de que estamos a escasos dos meses del comienzo de la feria de Marbella, y aún no conocíamos el modelo de feria del Partido Popular, el gobierno socialista, con Pepe Bernal, el alcalde a la cabeza, pues dejó claro cuál era nuestro modelo de feria, un modelo descentralizado o dividido, el modelo de feria de día en la media avenida del mar, y la feria de noche, por otro lado, yo creo que es el sistema correcto para difundir, para tener un centro urbano en Marbella, que se viva la feria, que se vea que hay ambiente de feria, utilizarlo como promoción turística, una más para nuestra ciudad, y como decíamos hace escasos días, pues desde el Partido Socialista, nos preocupa que aún no se conozcan realmente cuál es el modelo de feria del Partido Popular, con la incertidumbre que ello conlleva, pues no solo para los ciudadanos, sino también para los comerciantes y para las personas, y asociaciones y colectivos que pretenden optar a una de las barras, o de las casetas de las ferias, que como entendemos todo, pues conlleva una tramitación, y no podemos dejarlo ante una improvisación de un día para otro. Y nos vamos pitando y todo.